Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprar yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprar yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad De saber que fuiste yền el peca Quiero aprender que fuiste y nosotros también Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad